¿Cuál es el juego de la cancha de frente? Cuando puedo y el equipo juega bien, se me hacen las cosas más fáciles y puedo pasar. Bueno, ¿convertiste de hecho un gol ya en primera? Sí, dos, uno en Arsenal y ahora en Temperley con defensa. Es verdad, cuando veo el claro paso y trato de terminar la jugada. Como vos decís, uno quiere seguir creciendo. Hoy es Temperley, hasta fin de año puede hacer que terminemos con Temperley en primera y con un buen rendimiento y después en junio, en diciembre, sentarnos a hablar con la gente de Temperley o con quien sea para tratar de arreglar, si Dios quiere, un futuro mejor para mí. Yo pertenezco a Temperley hasta diciembre y después quedo libre. Así que renegociás y ves alguna posibilidad que surja. ¿Ya hubo algún tipo de sondeo? Sí, en junio hubo, pero no se pudo dar porque yo tenía que seguir con mi contrato, tenía que cumplir con la gente de Temperley y más que nada por cómo me brindaron ellos y decidí quedarme para tratar de terminar el objetivo y después una vez terminado el campeonato ver qué pasa en diciembre, pero ahora estoy pensando más en lo inmediato que es la fecha a fecha y después en vacaciones veré qué hago. Seguramente, pero ya aventurándonos de aquí a varios años, imagino que varios más te quedan para el Elite del fútbol argentino, pero ¿te ves en algún momento haciendo un cierre de carrera acá con Luján? Ojalá, me quede varios años ahí en la Elite, como vos decís, y ¿por qué no? Sí, quiero venir a jugar acá, sí, obvio, obvio, quiero venir a jugar acá y nada, pero vamos a ver qué pasa, falta mucho para eso. ¡Gracias!